Los caballitos de acero se convierten en una terapia para estas humildes personas acostumbradas a vivir en ambientes y entornos hostiles por problemas de drogas, alcoholismo y enfermedades mentales y encuentran en estos espacios una oportunidad de vida para salir del bajo e inhóspito mundo de la calle. Poder salir y disfrutar de una cicla, porque la verdad llevamos tiempo que no disfrutábamos de una cicla, el tiempo que nosotros manteníamos era consumiendo droga y haciéndolo malo. Esta actividad ha sido muy buena, es muy buena para nosotros, es algo recreativo, algo que nos despeja la mente, que estamos ocupados pensando, viendo como ejemplo la ciudad y no estar pensando en cosas que uno tiene que pensar. El objetivo de la Administración Municipal es generar procesos de rehabilitación física y emocional de los habitantes de calle mediante el acceso a una actividad sana, recreativa y enriquecedora que los aleje del vicio y el ocio. Estamos aquí realizando una jornada deportiva con los habitantes de calle en proceso de rehabilitación de la Fundación No Te Rindas. La idea es aprovechar la cicloinfraestructura haciendo un ciclopaseo por diferentes puntos de la ciudad con el programa CLOID. Escenarios citaínos en medio de la jungla de cemento para construir ciudadanía por intermedio de la recreación y el sano esparcimiento a la población vulnerable.